Gracias a la Internet, los vecinos de Mérida nos enteramos de un bombardeo en Siria en los momentos justos en que sucede. Conocemos los pormenores de la cinta que filma Brad Pitt, de las travesuras eróticas de las hermanas Kardashian, de las lluvias torrenciales en Colombia o Perú y de los problemas de tráfico en Bangkok. Pero algo debe estar funcionando mal, porque gracias a la información nos hemos convertido en ciudadanos del mundo, o por lo menos así nos sentimos, y hemos dejado de ser ciudadanos de nuestra ciudad. Vecinos de Ciudad Cauquel, tienen semanas sufriendo apagones sin que la compañía de luz haga algo para evitarlos. Han llegado a estar días enteros, sin el vital fluido, sin que autoridad alguna intervenga. Lo que sucede en Cauquel, al poniente de nuestra ciudad, ocurre también en el sur, en San Antonio Cagua, y al oriente, en la zona de Los Vergeles. En pensiones, en cambio, a muchos vecinos no les llega el agua potable desde hace varias semanas. La JAPAI dice que se debe a las calles que arregla el ayuntamiento. El ayuntamiento calla y usted y yo seguimos atentos a los líos amorosos de Jennifer López o al resultado electoral en Francia o en Alemania. De los problemas que se viven en nuestra ciudad no estamos enterados. Las situaciones críticas que enfrentan vecinos nuestros, resultado de la mala gestión pública, esas situaciones no nos interesan, no nos conmueven, no las hacemos nuestras. Si cobramos conciencia de nuestras limitaciones en materia de información, Internet es un poderoso instrumento que puede ayudarnos a superarlas. Solo falta que nos decidamos a hacerlo y que decidamos a ejercer a plenitud, ser ciudadanos de Mérida. Por su atención, muchas gracias. Y si usted así lo decide, nos encontramos la próxima semana.